El día de hoy decidí convertir todo lo de mi navidad en Puppet o uno que otro fidget, así que acompáñenme a inventar trucos Puppet, ir de compras navideñas y lo más importante es ver si puedo llenar de más de 100 Puppets mi árbol navideño de este año. Yo te recomiendo que te traigas tus Popcorn para este mundo Puppet y vamos a empezar. ¿Habías visto esferas Puppet? Aquí te voy a enseñar una manera súper fácil de hacerlas. Para esto vas a necesitar una esfera transparente, así de estas que se abren en dos, o si no, puedes usar una de estas de LOL Sorpresa. Entonces, bueno, ahora lo que vas a necesitar es un Puppet chiquitito de lo que tú quieras. Si tienes de navidad, pues perfecto. En este caso, mi Puppet no caía perfecto adentro de la esfera. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a cortar las piernitas a este Puppet de galletita de jengibre. Siento que está como que en cirugía squishy o no sé, pero bueno, lo medí y simplemente le tenía que cortar como que la última bolita Puppet y la verdad es que me está doliendo bastante hacerle esto al Puppet, pero el resultado final va a estar súper padre. Ahorita les enseño. Ahora voy a abrir mi esfera que bueno, pues viene así con este plástico y lo que voy a hacer es que de un lado voy a poner así, vean, el monito o bueno, la galletita de jengibre Puppet, así lo voy a dejar. Y como quiero que parezca un snow globe o como si estuviera una bola de esas, así que se mueve que se cae la nieve, que se mueve que se cae la nieve, que dije, bueno, de estas bolas voy a poner bolitas de unicel así de un lado y con mucho cuidado voy a cerrar esta esfera. Lo padre es que esta cierra súper bien y no se abre para nada y ve que cool, hasta parece como si en verdad el Puppet estuviera divirtiéndose aquí en este snow globe esferita y lo mismo lo puedes hacer con estas bolitas que aquí vienen unas LOL sorpresas, entonces ya tienes una de estas perfecto, lo haces súper fácil y lo cuelgas en el pinito. La verdad es que me encantó como quedó la esfera Puppet. Ahora vamos a hacer un Puppet comestible, que oigan, son súper padres si lo quieres dar de regalo de Navidad. Para eso vas a necesitar un Puppet del tamaño que tú quieras hacer tus chocolates y lo que vas a hacer es que los vas a poner así en una bandejita. Yo tenía aquí estos Puppets de adorno como si fueran esferitas, entonces funciona perfecto. Ahora voy a necesitar también sprinkles o decoraciones y lo voy a poner de tal manera que todas estas decoraciones queden adentro de las bolitas Puppet, o sea, que los Puppets estén picados hacia afuera. Pero con cuidado vas a necesitar chocolate para derretir y le voy a poner unos segundos en el microondas para que se quede de esta manera completamente líquido y ten cuidado porque esto está caliente. Pero lo que vas a hacer es que vas a llenar todo el Puppet, que no te falte ninguna bolita con este chocolate y ya que lo tengas así, lo vas como que así a aventar tantito para que no quede nada de aire. Y vas a repetir lo mismo con los demás Puppets que quieras hacer comestibles. Ahora ya que los tienes así, los vas a meter al congelador como por una o dos horas para que el chocolate se vuelva a ser duro y después con mucho cuidado vas a despegar el Puppet del chocolate. Pero oigan, en serio háganlo súper despacito y con mucha paciencia porque yo sí llegué a romper algunos de que ya lo quería quitar y se me rompió el chocolate. Así que háganlo con mucho cuidado y así es como te quedan tus Puppets comestibles. ¿Se imaginan qué cool sería si lo hacen con chocolate blanco y le ponen colorante para que sea de colores? ¡Va a aparecer Puppets mucho más! A mí me encantó este como que para regalitos de Navidad. En vez de hacer un fidget vamos a hacer un hack con globos y esferas. Este hack estaba súper viral por todo internet, ya lo quería probar. Y es el hack de que si quieres cambiar el color a tu esfera y no quieres comprar y ya tienes globos en tu casa, lo único que tienes que hacer es recortar esta parte del globo y cubres ya sea toda la esfera o solo una parte. Yo lo voy a hacer aquí de las dos maneras a ver qué tal queda. Primero es cubriendo solamente una parte como que para darle un diseño a tu esfera. Y así quedó, la verdad, creo que quedó cool, ¿no? O sea, de que mate y con glitter. Y luego que aquí se cubrí una esfera de las que son tipo de vidrio, así rojas, con un globo así que sea completamente, que no se vea nada del color original de la esfera. Y pues oigan, no sé si la estiré demasiado de que al globito, o era porque la esfera abajo era roja y como que se seguía transparentando. Pero así es como quedó, o sea, este hack sí funciona, pero si tu globo está así como que medio transparentoso, pues se puede llegar a notar el color de abajo. Compré una pócima para hacer nieve instantánea y ya la quería probar aquí con ustedes y no solamente la vamos a probar, también vamos a hacer un squishy. Y vean, aquí viene así en un cartoncito como que un tubito así de ensayo, no sé, de un científico. Y está lleno de nieve falsa. Si tú no sabes qué es este polvito, es un polvito como que absorbe el agua y crece bastante. Vean, aquí lo voy a poner en una copa. Voy a poner poquito, nada más para ver qué tanto absorbe. Porque también ahí decía en el paquete que pusieras poquito. Le pones agua y mira. ¡Wow! Crecí bastante. O sea, con bien poquito crece un chorro. Y tú le puedes seguir poniendo agua hasta que este polvito en vez de ser blanco se vea transparentoso más o menos. Eso quiere decir que ya está lista tu nieve falsa. Y vean qué cool. En verdad parece nieve de verdad, pero es squishy. Y vean, como quiero ser un squishy gigantesco. Decidí llenar de qué? Media botella de estas para inflar un globo. Y que el relleno del globo sea esta nieve squishy. Va a quedar súper padre. Este hack está súper choteado, pero si no lo saben, es la manera más fácil de hacer tus propios squishies. De que infles un globo así aparte. Y luego le amarres así a una botella. Y así inflado el globo, lo rellenas ya sea, no sé, de que de arena, de agua, de plastilina. Y lo vas a hacer mucho más fácil el squishy. Y bueno, pues ya que hayas terminado de llenarlo, le vas a sacar todo el aire. Que no quede nada de aire adentro del globo. Lo aprietas súper bien con un nudo. Y ahí está tu squishy. Súper fácil, casero de nieve, squishy, aplastable. Ay no, oigan, está súper desestresante. Tanto que me dan ganas de reventarlo. Oigan, este fidget está facilísimo de hacer. Si lo haces, mándame una foto ya sea en Twitter o en Instagram. Y ahora sí, llegó el momento de transformar toda mi Navidad en Puppets. Este año decidí usar más de 100 Puppets de todos tamaños. Aquí además les estoy enseñando los grandes. Pero aparte tengo una cajota llena de más Puppets. En total son 100. Para decorar mi arbolito navideño. Estoy súper contenta. Y aquí ya tengo el árbol que decidí para este año. Para que resultara mejor los Puppets. Como son de bastantes colores. Decidí comprar un arbolito blanco. Se los voy a enseñar. Oigan, quiero que me digan en los comentarios. De qué color es su arbolito de Navidad. Me encantaría que me mandaran fotos en Instagram. Y voy a estar compartiendo en mis historias. Sus pinitos de Navidad. Así que mándame tus fotos. Ya sabes, mi Instagram es arroba hellomapi. Este pinito me encanta porque ya viene con focos. Y es súper fácil de armar. Solamente te viene como que en tres partes. Y pones una parte y la vas abriendo. Y no sé, está facilísimo. Vean, así es como quedó el pinito. Te viene con luces blancas. Pero yo siento que le falta como que el toque de Hellomapi. Que es llenarlo de color. Entonces decidí ir a comprar muchos, muchos focos de colores. Aquí hay solamente unos. Y lo voy a llenar bastante. No sé si se vaya a notar aquí bien en la cámara. Pero la verdad es que no se ve aquí tan, tan, tan colorido como en la vida real. Pero ya está lleno de los focitos. Y ahora sí llegó el momento de poner los puppets. Como si fueran decoraciones o las esferitas de este pinito. Me encantan estos puppets gigantes de corazón. Y también le puse bastantes puppets de comida. Ve que es súper random. De que quien me cola un pinito de navidad con hamburguesas y papas. ¿Verdad? Bueno, aquí yo es que me emocioné bastante. Y lo llené por todas partes. Por delante, por atrás, por todos lados. También puppets del juego de calamar. Queridos felices gigantes. Más de esos corazones que me encantaron. Porque las bolitas puppets son corazones. Y aquí, este fue el primer puppets que compré. Oigan, este morado. ¿Qué onda? Todo aburrido. Pero bueno, les dije que tenía más puppets aún. Y Cocaquista de metiche. Pero en esta caja tengo puros puppets chiquititos. Relacionados con navidad. Así de que un caramelo. El monito de jengibre. Y la plantita esa típica de navidad. Y los voy a colgar con los ganchitos. Así como si fueran esferas. Porque vean, son esferitas. O sea, tiene el hoyito para que los cuelguen en el pinito. Entonces, estos me van a servir bastantes. Para que el pinito se vea de que es súper lleno de puppets. Entonces, acompáñame a ponerlos por todas partes. Oigan, son demasiados puppets. Ya hasta perdí la cuenta de cuántos he puesto. Cuántos he colgado aquí en el pinito. Pero oigan, no puede faltar lo que va a mero arriba del pino. Que es la estrella. Y oigan, ya tenía aquí esta estrella transparente. Que prende. Y se me hace que sí. Sí está chida para este pinito. Pero, oigan. No me podía quedar así. Obviamente tenía que conseguir un puppet de estrella gigante. Para que fuera arriba del pino. Y vean que cool está esta. Así como si fuera tie-dye. Y las bolitas del puppet son estrellas. Es perfecto. No pude haber encontrado un puppet mejor. Para la punta del pino. Y lo voy a poner aquí. Así me encanta como que está doble. Como si estuviera en movimiento la estrella. Y de noche prende súper cool la parte de arriba. Vean qué padre se ve. Súper colorido. Oigan, yo de alguna manera quiero que resalte bastante todos los puppets. Y todo este pinito. Y la falda. O la telita que va abajo del pino. Pues había puesto una que ya tenía esta. De color blanco. Ya la tenía del pinito del año pasado. Y al final como que no me convenció. Así que quiero que me acompañes de compras. A ver qué encontramos para esta parte. Una tela que resaltara. Porque vean los faldos del pino que tengo es blanco. Y siento que el pinito no resalta porque obviamente es blanco. Y vean estas telas súper suavecitas que encontré. Y lo mejor es que parecen puppets. O sea, tienen los puntitos. Sigo que para que se vea súper navideño. Me voy a llevar esta roja. Oigan, fue la mejor decisión. O sea, de alguna manera hasta como que ya se ve más amplia la parte de abajo. Hasta siento como si hubiera ahora más espacio. Pero es el mismo. Es el mismo espacio. Simplemente puse aquí esta cosa roja. Y ahora sí van a resaltar todos los regalos. Pero oigan, el año pasado puse en la ventana un snowman que tenía frío. Entonces este año también quería poner otro inflable así similar. Y conseguí este que es de un reno. Coco está súper emocionada porque inflemos este reno. Y vean qué bonito. Este también se supone que es un reno que tiene frío. O sea, que está... De esas veces que comen nieve bien rápido se te congela el cerebro. O sea, se supone que esto le está pasando a este reno. Y siento que se va a ver bien padre. Porque como el pinto está bien colorful. El reno está café. Entonces es un balance chido. Vean esto. ¡Ay, qué bonito! Oigan, y luego ahí donde compré la tela vi que tenían estos pinitos que están como que llenos de pom-poms. Y se me hizo perfecto. O sea, yo sé que no parecen pop-its exactamente. Pero no sé. Yo creo que quedan muy bien con la decoración de este año. Y los estaba viendo. Y la verdad es que está súper fácil de hacer. O sea, me imagino que nada más consigues de que un pinito de unicel. O así de que un conito. Y lo llenas de pom-poms de colores. Así los pegas con silicón. Y ya. Y vean qué padre. Se ve súper colorido. Oigan, ya viéndolo bien. No puedo creer que logré lo que tenía en mente. O sea, cuando se me ocurrió hacer el pinito pop-it. Me lo imaginé así de que súper colorido. Y la verdad sí quedó. La verdad es que una de mis partes favoritas fue sin duda alguna de que la estrella. O sea, me encanta que está como que estrella doble. Y de noche cuando está apagado se ve mucho mejor así como brilla la estrella. También otra cosa que me gustó, obviamente, fue de que usé bastantes pop-its. O sea, en total fueron 100 grandes y chiquitos de que por atrás también tiene. Y había de todos tamaños y de comida. Y de cosas de Navidad. Estos gigantescos de corazón yo creo que sí son de mis favoritos. O el de Squid Games. Ay, no, oigan. Me encantaron. Ay, también creo que no les enseñé. Pero también puse esferitas normales. Pero no sé. Me gustó bastante esta hamburguesita que tiene como que dibujo de hamburguesita en cada pop-it. Ay, me encantaron. Y luego también este así súper rainbow. Una rana. Está en una pulsera pop-it. Oigan, este es el clásico. El gingerbread que al otro le cortamos las piernas. Este de estrella fugaz. Ay, no, no, no. No puedo decirme cuál es el que me gustó más. Aquí también están los chiquititos que les dije. Ay, no, oigan. Dime en los comentarios cuál es el pop-it que viste en mi pinito más raro. O de que tú nunca habías visto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más me gustó del arbolito? Oigan. Obviamente el inflable se hizo que estaba cool. Y también lo que me gustó fue este portabelas. Me encantó. El otro día que fui a Bottom Body Works a comprar unas cremas. Vi que tenían este súper navideño. Me encanta. Tiene una opción de música, pero no quise poner la música. Pero vean. O sea, los pingüinitos, amigos. Dan vueltas. Y les vuela la nieve. Está bien bonito. Me encantó. Y bueno, para celebrar de que por fin llené el arbolito navideño con más de 100 pop-its. Voy a festejar con unas bebidas en mis vasos pop-its de cristal. Vean. Se tienen bolitas y todas las cosas son perfectas para brindar por el pinito pop-it. O la Navidad convertida en pop-it. Oigan, todos los días de aquí a Navidad estamos abriendo una sorpresa diaria en el Mystery Mafia Unboxing. Que si no sabes qué es, te explico. En cada día puede tocar una sorpresa o una gift card de Amazon. Que si tú eres el primero en registrarla, pues tú te quedas con ese dinero. 100, 200, 300 dólares. Ya vamos en el día 3, 4. Pero ya ni sé en qué día vamos. Pero sígueme en mi Instagram, me arroba Hello Mafia para que no te pierdas ningún día.